en los Estados Unidos, y con nosotros tenemos a Giselle Ferrer. Estás menos, estás más relajada hoy. Estoy tratando, estoy tratando. La otra vez estabas un poco, pero ya, ya esto es tuyo, ya, don't worry about it. La camiseta o la camisa que tengo puesta, ¿qué es lo que dice? Wild one. Wild one, los salvajes. Salvajes, pero estos salvajes son de plantas. Vamos a hablar de animales. De animales. Y de plantas, porque vivimos juntos en este mundo. Ok, ¿cómo comenzaste tú a interesarte por la vida salvaje? Bueno, siempre ha sido un interés mío. Mi familia, mis raíces son de Cuba y mis abuelos eran de finca. Y siempre me gustaba ir a la finca, ver los animales. ¿Tú te recuerdas todavía de eso? Oh, sí. ¿De los chivitos? ¡Me, me! ¿Te acuerdas de los chivitos? Those are my favorite. Sí. Un día llegué a la casa, un día llegué a la casa y en el patio teníamos una chiva, porque mi hermanita había... Una cabra. Y hacía falta leche. Y ¿qué haces? No vas a ir al barrio, te vas a comprar una chiva. Entonces, tuvimos una chiva. Teníamos una chivita en el patio. Algunos niños van al supermercado a comprar leche y se le iba y ordeñaba la chiva. En el patio. Sí, hombre. Sí, sí. ¿Te recuerdas el sabor de la leche de cabra? Ah, no, pero ahora sí lo hago. Porque era para mi hermana, no era para mí. Te digo una vez que yo me recordé del sabor a la leche de cabra, hermano. Estaba yo con un amigo mío irlandés y ordenó una pizza con goat cheese. Una pizza con... que le echaran queso de cabra por encima. Y el olor me remontó a mí a cuando mis viejos me daban leche de la cabra, que era un sabor bien fuerte. Y la venden hoy día, es carísima, pero tú la puedes comprar. Sí. Y es una de las leches más... ¿Alimenticias? Sí, sí, sí. Sí, hombre. Cuando muchas veces recibimos animalitos y todavía no lo han traído a nosotros, nosotros decimos darle leche de chiva. Debo señalar algo. Y esto es un shout out to everyone at St. Thomas Aquinas College, everyone at Stack. Gisela y yo nos fuimos a St. Thomas. Nos graduamos de St. Thomas los dos. Un aplauso para Stack. Sí. Sí, hombre. Una gran escuela, una gran educación. Estuve por allá el otro día, I was there the other day. We're planning to do a show from there. Tenemos que coordinar todavía, pero shout out to Stack. Anyway, lo que íbamos a hablar es de la vida salvaje. El otro día estaba con el veterinario y me acordé de ti. Porque las ayudantes del veterinario de Carlito Triana en la 32, una de ellas quería conseguir un raccoon o un mapache. ¿Sabes los raccoons? Sí. Y la señora, y por eso me acordé de ti, había una señora, Carlito dijo, tengo una señora que se dedica a rescatar los mapaches que se quedan sin madres. Los autos lo atropellan la mamá, se quedan estos pobres raccoons ahí, babies, y algunas veces mueren, pero ella los rescata. Y yo estaba diciendo algo. Un mapache no es para todo el mundo, le estaba diciendo. Dice, después que ese animalito crece, dice, en tu cocina, y no se me olvida porque él lo tenía en speakerphone, prepárate para que te registre toda la comida que tienes en la cocina. Dice que los mapaches abren todas las, y se comen. Las manitos son increíbles, increíbles. Como si, ellos están en la jaula y ellos están así sacando las manos y los deditos y quieren tocarte y no, no. Y pueden salirse de la jaula muchas veces también. Y un animalito que es inofensivo, que la gente a veces, por la manera que ellos lucen, los golpean, eso es la possum. Yo me acuerdo un día caminando por Park Avenue en West New York y había un niño que andaba con una possum por la cola así caminando y eso me rompió el corazón. Claro que le dije, ay no, ponlo para abajo, que este que el otro, porque los possum se hacen muertos. Se hacen lo que están muertos. Oh, se hacen lo que están muertos. Yo tenía una novia así. I had a girlfriend like that. So, cuando se asustan, they fly back, sacan la lengua, se tiran ahí así, and they look dead. Y eso es como un método defensivo que tienen ellos. Sí, es un método, pero automáticamente le pasa eso. Cuando se ponen nerviosos y eso, they just like lose conscience for a while. Y después se levantan y salen caminando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la pasa. Pero, Giselle, tú puedes, te das cuenta por qué la gente le tiene tanto temor, ¿no? Mira la cara esa. Tienen 50 dientes. 50 dientes, tienen los mapas. Giselle. No, son uno de los animales que no coge rabia. No. Son bien limpios. Comen cucarachas, comen ratones, comen ticks. Por donde yo vivo, hay ticks. Pulgas. Y ellos son buenísimos en comer ticks. Eso sería bueno tener una paja. Yo cuando veo un paso en mi propiedad, me pongo de lo más contenta. Porque yo sé que me está cuidando. Yo rescato gatos también. Y un día nosotros tenemos una puertecita para los gatos. Viven en el basement. Los perros viven arriba. Pero el basement mío es para los gatos. Y le tengo una puertecita. Y un día... ¿Y el marido tuyo en el techo? No, mi marido me va a poner a mí en el techo un día. Él me mira y me dice, ¿cuándo vamos a parar? No te preocupes, no te preocupes. Entonces, voy corriendo para el basement. Y cuando entro al basement, un possum en el basement. Y él me miró y yo lo miré. Y no sabíamos quién iba a coger para... Se miró. Otro día entré y estaba en el basement comiendo comida con los gatos. Digo, okay, you're fine. That's beautiful. You know, I'm like that, but you've got to be very careful. Dime, Richie, ¿qué pasó? No, aquí en el chat, Chiqui García dice, Los possums son importantes para el ecosistema porque limpian la tierra. También Fabian from the Streets says, Esos animales tienen vida nocturna más activa. Siempre traen ojeras. No, pero ellos no traen ojeras por eso. Los mapaches no tienen ojeras porque te están jangueando en una discoteca. I thought that because I have bags under my eyes. And my son has told me, Papi, you look like you're a raccoon today. I wake up and I'll have... Pero I had a question for her concerning possums. I think those animals are the most weirdest looking animals. Pero me siento bien ahora that you say that. They're actually doing, taking care of my neighborhood. So that's a good thing. Pero he escuchado que ellos también, como el skunk, tienen un spray que te pueden tirar. Is that true? No, ellos no. Los skunks... Now, can I get attacked by a possum? Because they... No. If I go to him and I start to bother him, he won't attack me. Estaban en mi basement. Estaban ahí mismo. Aquí mismo. Because I always run into them. And when I'm taking out the garbage at night, I run into possums and I run into skunks. If I come face to face with a skunk, what do I do? Walk away. Walk away calmly. Very calmly. Just turn around. Ningún animal quiere de esto que estamos hablando. Ninguno de ellos quiere atacarte ni eso. Al menos que estén enfermos. Y otra cosa que quería decir sobre los raccoons. Si ustedes ven un raccoon en el día, porque, como dijiste, son nocturnal. Tienen vida activa por la noche. Y si tú lo ves por el día, muchas personas se ponen, oh, no. Tienen rabies. Tienen rabia. Hay que matarlo. Hay que hacerle algo. Muchas veces lo que pasa es que le tapan sus casas o le quitan las casas. Entonces andan buscando un hogar nuevo. O, you know, puede ser que se han venerado. O se consiguieron un trabajo por el día. Sí. Va a pagar menos, pero... Para un raccoon. Okay, so para un raccoon, si yo quiero... If they're coming ravaging to my garbage, right? If, to stop that, what if you put, like, some food, like, what we do to stray cats. Right. We put, like, a little thing outside our house. Si yo pusiera un poco de comida, como un arroz y bichuelas left over, and I put it... No, 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 bichuelas. Eso es un raccoon boricua. I put it... Y lo dejo los forks ahí, because they're very, you know... Oh, my God. Would they come and eat that food, or no matter what, they just go straight to the garbage? No, no. Ellos están buscando comida, y si se la hacen más fácil, claro que va a ser mejor. Y para usar las manos, una cosa muy bonita de los raccoons es que las manos de ellas son sus seis sentidos. Y cuando ellos cogen un pedacito de comida, ellos lo cogen y lo meten en el agua. Le encanta el agua. Ellos lo lavan. ¿Lo lavan? Yes. Y se ponen a lavar y jugar, y después cogen y se lo comen. Oh, that's cute. It's really adorable. ¿Cómo saber si un animalito de esto tiene... Mira, ahí está el animal. Ahí está lavándose la cara el racón. Yes. Ese racón está un poco flaco. It's so cute. Ese le hace falta a la bichuela. Le hace falta a la bichuela y eso. ¿Cómo saber si un animalito de esto tiene rabia? Si está actuando... Por ejemplo, en mi casa hubo uno que estaba actuando muy friendly. No me tenía miedo. No me tenía miedo, muy friendly. Entonces, yo lo que hice fue... Aunque yo sé y yo sabía dónde iba a llegar, que iba a ser donde yo soy voluntaria, Antler Ridge Wildlife Sanctuary, yo sabía que iba a llevarlo para allá, pero yo hice... Tomé los pasos necesarios. Llamé a Animal Control, Animal Control vino, lo trapó. Actualmente no tuvo éxito. Tuve yo que traparlo y después vino, lo recogió y se lo llevó a Kelly. Kelly es la dueña del Sanctuary. Y después cuando llegó allá, dice, vamos a observarlo por 24 horas para ver lo que notamos. Y sure enough, tenía algo neurológico y muchas veces puede ser por la química, que es otra cosa que podemos hablar, pero no vamos ahí. Las químicas que usamos... Fertilizantes. Y después va y cambia la temperatura del mar, otra cosa que está pasando. Pero, yeah, I love... Me encantan los raccoons. Y los possums, el año pasado... Yo soy voluntaria ahí hace 16 años y el año pasado me enamoré de los possums. No te muerden, al menos que tú le pones la mano ahí mismo al frente, pero ellos son bien dócil. Ellos te abren la boca así y te enseñan los 50 dientes para asustarte. Pero no para que ataquen. Pero si ellos hacen la pequeña rara, de... Si. Si te vas demasiado cerca, ellos van como... Claro, claro. Los gatos también hacen eso. Yeah. Yeah. Mira, un pregunta más para mí. Esto viene de Teresa Muniz, una amiga del show. Ella dice, ¿Cuáles son las plantas nativas que comen los animales salvajes? ¿Y cómo hacen ustedes para proveer la comida de estos animales? Ok. Bueno, muchas de las comidas, le damos comida de los campesinos en la área que los donan comida, como yams, beets, rábano, kale, pero lo que nosotros queremos hacer es porque nosotros no vamos a quedarlo con estos animales. Estos animales tienen que salir después porque son huérfanos, los animales que tenemos. ¿Cómo tú haces para devolvernos a la vida salvaje? Y que ellos se acostumbren. La comida es muy importante. Porque si yo soy un racón y si yo soy un opazo y yo veo que Giselle todos los días viene y me da lechuga y me da zanahoria, a mí no me va a importar buscarme la comida. Right. Entonces hay un proceso. Cuando primero llegan, que muchas veces vienen de esta área, de acá, los traen nosotros, claro que empezamos con la leche. Miramos a qué etapa de edad tiene, miramos a los charts, podemos ver, bueno, ya tiene pelo, debe tener como tres semanas. Vamos a empezarle la dieta, empezamos contándole vomitos de leche. Y mantenemos el lugar calladito, lo ponemos para atrás para los incubators o para los warming mats, los lugares que lo mantienen calenticos. Y después lo que hacemos es cuando vamos cambiando con la dieta, le vamos empezando dando la dieta. Ok, aquí vemos, ok, mira estos dos venaditos. Oh, man. Estos recientemente están allá, ya tenemos cinco. Normalmente los venaditos vienen cuando tienen, alrededor del día de las madres empiezan a aparecerse los venaditos. Y una cosa que, gracias por esta foto porque quería decirle algo, no se puede ver muy claro aquí, pero muchas veces las personas ven los venaditos solos y dicen, ay, la madre lo abandonó. No, la madre lo que está haciendo es buscando comida. Ella los deja en un lugar donde ella se siente que van a estar bien. La forma que uno podemos ver cuál es la diferencia si la madre lo abandonó o si es que está en ese, o está esperando a su mamá es por las orejitas. ¿De verdad? Oh. Si no están hydrated, hidratados. Si no están hidratados. Right. La orejita está paradita, está arriba. Aquí en esta foto no se ve muy clara, pero la que está a mano derecha está un poquito, no, the other one, let me see, okay, that one. no está tan apuntadita, porque está a little bit, yes, está como curling in, it flops down, se cae para abajo un poquitico y si ve la otra que apuntadita está, okay, ese que está ahí al lado está, you know, it's well hydrated. Entonces, esa está bien hidratado, el otro no tanto. El que tiene la orejita curvada así para abajo. Entonces, si tiene la orejita para abajo es que no ha visto la madre. Right, no ha tenido leche, está falta de líquido, right. A ver, Adri, la oreja tuya, ¿cómo está? No, tú estás hidratado. Sí, ahí caben como dos galones de leche. My God. So, yeah, so, esa es una de las formas que se pueden saber, porque muchas personas los traen y la mamá estaba esperándolo, pero ahora están sin la mamá. ¿Qué leche se le da? ¿Leche de vaca? No, 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 no. Nosotros compramos leches especiales y Antler Ridge Wildlife Sanctuary depende mucho en donaciones, como todos los non-profits, en donaciones y ellos tienen muchos eventos. Tienen uno ahora que pueden ir, visitar y dan, son 120 acres que tienen. Ellos tienen 120 acres. Holy macro. muchas de las plantas, nosotros cuando vamos a buscar la comida, vamos al bosque y buscamos qué plantas estuvieran comiendo en esta etapa. ¿Cuál es? Is it the willow? The willow is a very good. This is a sophisticated operation, man. Oh, yeah. We take willows, especially in the spring, en la primavera, le cogimos de las lloronas, le hacemos unos aros y se le metemos en las jaulas para que coman, estoy hablando ahora de las ardillas, pero ellas copen esas hojitas. So we try to look for everything. Y la comida que le damos que se desboque. God bless you. Yeah, it's a lot of work. Yo tenía una ardilla y yo le daba peanuts, ya tostadas y con sal, las que ponen en las barras. Y usted lo come. She liked it. Yeah, she liked it, but it's not the best diet. Y por eso que las plantas nativas son importantes porque ese es otro, that's where Wild One comes in. Wild Ones es un grupo que empezó hace como en los 70's y ahora se está creciendo y yo empecé un chapter en The Gateway que viene siendo Bergen, Passaic, Hudson, Union, Sussex y Middlesex. Y es un grupo que estamos apasionados para introducir plantas nativas en nuestro ambiente porque esas plantas nativas son las que le dan la comida a las mariposas y a los moths y la moth y las butterflies son los que ponen el caterpillar, los huevitos que se convierten en caterpillars que son los que le dan la comida a los pajaritos. So, it's a change. So, entonces, los animales no es que pueden comer todas las plantas porque hay diferentes plantas que salen en esa área. ¿Y cómo saben ellos cuáles son plantas venenosas y cuáles no? Es una técnica que se ha desarrollado sobre miles de años. Entonces, nosotros estamos en una etapa ahora que tenemos tantas plantas que han sido traídas, son invasivas. El título, la palabra es invasiva. Plantas nativas son las plantas que estuvieron aquí antes que vinieron los pilgrims. Las plantas invasivas son todas esas matas que trajeron, la trajeron a propósito o, you know, diferentes maneras, pero están destruyendo el sistema de nosotros. Por ejemplo, Seacockes, que es cuando tú corres por Seacockes o you see it's Phragmite. Oh, ¿cómo que se ve? Phragmite. ¿Y esto que es una planta invasiva? Esa es súper invasiva. Oh, man. Sí. Acres y acres y acres. Saludando, mis queridos amigos, a la gente de Canadá, América. Canadá, América en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. ¿Qué pasó, Leo? No, acá, bueno, la gente tiene un montón de preguntas. Quieren saber The Wild Ones, ¿cómo pueden ayudar? Oh, that's very good. I'm very important. Okay, so The Wild Ones, pueden ir a wildones.org y ahí pueden aprender tantas cosas sobre las plantas y cuáles son las que benefician al sistema de nosotros. Y ahí tenemos mucho terreno que no está, por ejemplo, yo siempre veo un cementerio y digo, ¿qué gasto de tierra? I'm like, I'm sorry. Pero yo lo veo, digo, ¿por qué no tenemos aquí esas keystone, las plantas? Por ejemplo, una mata de oak le beneficia 517 insectos animales. Una mata ginko que viene de Japón, el ginko, bella, árbol, muy bonito. una planta medicinal. Yes. El ginko y a cuántos animales le sirve en este país, en esta región, no vamos a hablar del país, de esta región, cero. ¿Y qué es lo que pasa cuando? Entonces, ¿cómo poner una mata plástica? Cuando estamos, si miramos para afuera, muchas de estas matas, sinceramente, son matas plásticas. No están dando ningún beneficio. ¿Y qué es lo que hace un cubano cuando se compra una casa en Union City? Vamos a tumbar la mata. No, y ahora con el solar power, vamos a tumbar la mata porque queremos solar power. Oh my God, lo que estamos haciendo este mundo. I know, And the tree, it takes like, it takes maybe 40 years for the tree to grow. Yeah. And then we come and we chop it down. Everything, everything, just chop it down. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Lack of education, maybe? No, it's, y los indígenos. Sí, los indios que llegaron. Los indios. Sí, los indígenas. Nosotros miramos algo a la tierra y decían, what can I do for me? Los indios, ellos miraban la tierra y decían, what can I do for you? Pensaban de ello, pensaban de sus hijos y pensaban de su nieto. Antes de cortar un árbol, le daban gracias por el árbol, por dar su vida a ellos. Entonces, pensaban, si tumbo este o tumbo este, cuál va a beneficiar a mi hijo y a mi nieto y a mi bisnieto. Siempre mirando the whole picture. Hemos llegado a un punto que miramos algo y, how is it going to help me? Is it going to help me? Let me knock it down. Don't worry. It's a selfish society. Ajá, y después la mata que ponemos va a ser una plástica. Los incas miraban esto de una manera, la mamapacha. Claro, la tierra es sagrada para los incas, lo que producía. Por eso inclusive los incas no trataban de destruir cuando vinieron los españoles lamentablemente pues se generó esa destrucción. Sí, hombre. Poder de llegar a los gallegos y vamos a hacer una sopa. Y la cosa que pasa con la tierra y nosotros mismos también, la tierra siempre tiene que estar tapada. Oh my God, we could talk here for a long time. But why don't you hang out? Why don't you hang out? Because I'm, are you in a hurry today? I have to get back to, today I volunteered at La Ridge so I have to run home and change. Yeah, pero si quiere, you know. Sí, regresa otro día porque es fascinante el escuchar no solamente de los animales. Me encantaría educarlo porque eso es lo que Wild Ones hace, educa y da experiencias. Estamos buscando locales también en West New York en particular porque cuando, yo vivo en Sussex County, pero cuando me dijeron tienes que buscar your location, yo digo, it has to be West New York. You know, porque esa es mi casa. Yo pongo mi casa, I put my head down in Sussex, but my heart is in Hudson County. Hey, you got a Hudson County girl. I have to do that, yeah. Yeah, man. So when I did that, I put 07093, 07093, you know, ese, that's going to be my home base for Wild Ones. So de ahí quisiera crecer, pero estoy buscando un terreno donde, un parque o una escuela o algo que los den para hacer como un jardín de demostración. Sí. A demonstration garden. Oh, that would be beautiful. So we could teach the people, and I really, una cosa que no tiene the Wild Ones, I talked to them and I said, are we doing this in Spanish? Estamos haciendo lo en español. In Spanish? ¿En español? ¿Qué es eso? Why? I said, why? Because I'm gateway. This is, we have to have it in Spanish. Los hispanos traemos tanto de nuestro pasado con la tierra, mirando la tierra, mirando los árboles, mirando las plantas, creciendo nuestra propia comida. How could we not have this in Spanish when we're talking about native plants? Richie crece en su propia marihuana. Solamente tengo una pequeña duda. ¿Cómo saber que una planta es plástica? O sea, inservible, diría, ¿no? Invasible. 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 Ok. There's great apps. Hay una app que yo uso PlantNet. PlantNet. Así fue como yo empecé a tirarlo, porque yo antes miraba plantas y yo decía, ay, qué linda. Y esa que se, si hay una mata que tiene hojas rojas en el medio en verano, ya tú sabes. ¿Really? Yeah, it shouldn't be here. Oh. You have one. No, because they're very expensive, el Japanese maple. No, it is very expensive because the animals aren't eating. You're right. Es caro, porque los animales no se dan comer. Pero tú pones rosa y vienen todos los venados. No, las rosas tampoco. Oh, yes. O los venados meos están borrachos. Pero viene the beetles. The beetles, Japanese beetles, Japanese beetle. They're not American. Hey, Jude. No, no, otro beetles. Otro beetles. Acá tenés Anita Abril, qué interesante y qué valioso conocimiento nos están ofreciendo en este maravilloso segmento. Elia Maris, ustedes siempre traen tremendos invitados y Anita Abril dice, sí, en West New York yo soy la primera que voy a estar ahí. Ahí está. My God. Giselle, you have to come back. No, I love it. I love it. Tú tienes que regresar y que no tengas que irte tan rápido. Porque esto es un show, relax. y queremos tenerte aquí para que nos eduques mucho más. Ay, ese sería el sueño mío. It's fascinating. Porque yo creo que estamos haciendo cosas sin tener sentido lo que estamos haciendo y estamos hiriendo la tierra más cada día que pasa. y antes podíamos tener ese lujo. Ah, esta mata es de Japón, déme ponerla aquí. Es exótica. Pero hoy en día hay tantas que ya no es exótica, número uno. Y número dos, ya estamos en un punto with global warming que tenemos que tenemos que actuar con más responsabilidad cuando plantamos algo, cuando comemos algo. Tenemos que tener mucha conciencia con lo que estamos haciendo, con los animales. El balance es way off. Yeah, man. So off the balance. Especialmente con los animalitos, los pobres, que ya, cada vez que yo veo los osos negros de New Jersey, como dicen, vamos a cazar osos, porque los osos están invadiendo. No, tú estás invadiendo el hábitat de los osos. Por eso es que los osos están ahí con nosotros. Porque los osos no vienen a Union City, ellos están allá en las montañas, pero nosotros estamos edificando casas en las montañas y los osos dicen, espérate, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué pasó? By the way, gracias a Giselle, yo me voy a pasar todo el día viendo raccoons lavándose las manos. ¿Qué pasó, Richie? Nos tenemos que ir a una, hay que apagar las habichuelas, hermano. Té supremo, suprema calidad en té. Muchísimas gracias por patrocinar este programa y ya regresamos con mucho más. Giselle Ferrer va a regresar otro día con más calma para hablar un poco más profundamente acerca de todo esto que nos está afectando no solamente a los animales sino indirectamente y directamente en muchos casos a nosotros mismos. Y no contigo, ya regresa. Gracias. 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 City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino, maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City New Jersey, por supuesto. Así que, visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City New Jersey. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por BuyRideIn.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en BuyRideIn.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. BuyRideIn.com Bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! 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 Esto es un aparato sofisticado, hermano. Le apretan los botones y viene 250 mil dólares. No, no nos ponemos en cuenta. No nos ponemos cuando se trata de mejorar nuestro producto. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, no solamente en los Estados Unidos, sino en la República Dominicana también. Y acá en los Estados Unidos a través de Canal América le damos las gracias. Más de medio millón de suscriptores en Canal América a través de Optimo. Estamos también en los Radio.com 27 mil suscriptores, personas con la aplicación. ¿Y dónde más estamos? Para los camioneros, para los taxistas, Leo. En Tuning, en Google Play, en Apple Podcast, en YouTube, en donde ustedes busquen y no contigo, ahí le va a salir. Muchísimas gracias a todos ustedes que lo hacen cada día más. Damas y caballeros, ustedes me han escuchado mucho hablar de Hoboken Family Planning, una organización que se dedica a ayudar a aquellas personas que no tienen seguro médico o que no pueden enfrentarse a los costos de las pruebas que uno necesita para seguir adelante saludablemente. Y con nosotros tenemos a una representante de esta organización, Nancy Alemán. Le damos la bienvenida. Nancy, thank you. Thank you for being here. Muchísimas gracias. Y tú eres, tú te calificas a ti mismo como una gringa que habla español. Así es. Beautiful, beautiful. ¿Cómo aprendiste español primero que nada? Bueno, yo realmente no quería estudiar español. Yo quería estudiar francés. Pero me dijeron que las monjas eran una bruja. Entonces, por eso decidí estudiar español. Y para que veas lo que es una simple decisión a los 14 años, lo que te conlleva, ¿no? Porque resulta que el francés es un lenguaje, un idioma muy bonito, pero prácticamente nadie lo habla. Simplemente... ¿Tú no puedo aprender? Sí. ¿Tú no puedo aprender? No. ¿Cómo se llama? ¿Te llamas? Ya, no. Ya, hasta ahí quédate. Hasta ahí, ¿verdad? No, 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 no. ¿Ah? ¿Tú no puedo aprender? Oye esto, oye esto. Tiene buen acento. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, seis. Sí, seis. ¿Tú no puedes aprender? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Eso fue el alfabet. No. ¿Eso fue el alfabet? ¿Eso fue el alfabeto? ¿Eso fue el alfabeto? Fueron los números del uno al diez. De uno al diez. Es lo único que yo sé decir. Eso y... Hube la fenestra. Abre la ventana. Eso es lo único. ¿Hay algún francés que puede dar fe de lo que... Sí. No, es cierto. Eso es cierto. Yo estudié un poquito de francés también, pero... Pero a uno se le olvida si no practicas. No, exacto. Entonces, bueno, estudié español. Tuve la oportunidad de visitar a España en el tercer año de... ¿Qué parte de España? Estuve en Madrid estudiando en el tercer año de bachillerato. Fui invitada otra vez para volver con una familia española. Pasé el año nuevo ahí que es bellísimo. Beautiful, ¿eh? Con las uvas y todo eso. Y, este... De ahí me gradué. Estudié en Nueva York y tuve la oportunidad. Conseguí mi primer trabajo en Rockefeller Center y tuve la oportunidad de los 24 años de manejar una empresa en España por un periodo de seis meses. De ahí me fui a Inglaterra. Pero tú has viajado al mundo. Sí. De ahí regresé a los Estados Unidos y en menos de un año me había encontrado con un venezolano. Me casé. Me mudé a Venezuela. Mira, Chama, ven conmigo, Chama. Un chamo, un chamo. Me divorcié de venezolano pero me quedé en Venezuela porque de verdad que era un país muy especial. Terrific. Y, lastimosamente, pasó lo que pasó. Ustedes, los cubanos, saben lo que es la política, lo que es la... Nosotros sabemos, Chama. Sí. Y, bueno, me vine de nuevo a los Estados Unidos como un inmigrante porque yo había pasado treinta y pico de años afuera. Treinta y pico de años hablando otro idioma y todo. Todo. Porque tú con el venezolano no podías hablar inglés. No, no, no. Pues, ¿de qué tú estás hablando, Chama? Yo no te entiendo. Y, bueno, regresé aquí. Mi familia vive cerca. Empecé a ser voluntaria en Hudson County. Como dijo la señora, yo también tengo mi corazón en Hudson County. Beautiful. Y conseguí un trabajo de directora de asunto comunitario para un sistema hospitalario de tres hospitales. Lastimosamente, vinieron muchos cambios. Ellos deshicieron de tres mil empleados, incluyendo mi departamento por completo. Pero el mismo día, conseguí trabajo con Hoboken Family Planning, que fue lo mejor que me dio. Hoboken Family Planning. No problem. Trabajar para un non-profit es totalmente distinto que trabajar para un sistema hospitalario que era for-profit. Y estoy haciendo el labor que yo quiero hacer. Y así nos conocimos nosotros. Leo y yo tuvimos la suerte de encontrarnos con ella, Nancy, allá en lo que hizo Johnny Torres. Y te voy a decir algo. Ustedes tenían aquel lugar bien busy. Sí. Todas tus enfermeras, todo el mundo estaba haciendo las pruebas gratis para personas que lo necesitan y por eso es que ustedes nos escuchan aquí hablar de Hoboken Family Planning. Ellos están en Hoboken, en Union City y en West New York. Así es. Ahora, qué de importante es esto porque según Ray Leo, nosotros nos quedamos con la boca abierta. Sí, señor. Ustedes tenían personas allí que estaban en línea para hacerse la prueba de todas estas cosas y muchas personas que hay muchos latinos allá afuera que nos están escuchando que en sí no tienen seguro médico, que creen que el final llegó, que si se enferman no tienen un recurso donde ustedes son la diferencia. Sí, definitivamente es todo lo que nosotros hacemos es algo tan importante para la comunidad, para la familia, de las personas. Nosotros lo que hacemos es para personas que no tienen seguro médico, nosotros tenemos un programa para la detección de cáncer. Cáncer puede ser cáncer cervical, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer colorectal. Nosotros tratamos personas con o sin documentación, no importa lo que nosotros queremos.